¡Suscríbete y activa la campanita! a la vista una maquina negra de color y color blanco la 359 la maquina de color blanco la 333 la maquina azul la 257 257 que corresponde a Wilber Ginz totalmente Cuchi a la vista La máquina 212 Daniel Caguana David Caguana Una máquina más Cuchi a la vista La máquina 222 Steve Reynoso Cumpliendo el segundo especial Cuchi a la vista La máquina 233 Cuchi a la vista La máquina 214 Buena boca